Nunca confíes en nadie, al menos en este tipo de juego. Así es, voy a contarle al menos en resumen por qué estoy haciendo este video, gente. Acaba de ocurrir algo muy, pero muy lamentable. O sea, en el sitio donde estaba anteriormente, muchas de las cuentas que tenía ese servidor eran muchas, eran cuentas piloteadas. O sea, no eran cuentas que estaban allí, al menos de esos jugadores. A mí lo que era la lideranza de mi antiguo team, donde estaba yo anteriormente, tenía muchas cuentas. Y hoy ocurrió algo muy, pero muy horrible. Ellos decidieron destruir los ítems de las cuentas. Como usted está oyendo, destruyeron todos los ítems de las cuentas que tenían. Según tengo entendido, estas cuentas eran de DTM. Pero le voy a poner el contexto primero, porque yo me fui de servidor. Mire, yo anteriormente estaba en lo que era NA071. Había venido lo que era la guerra de NA21, que me opinó fue una guerra. Vamos a decir que fue divertida y a la vez fue scam. Porque a la final, o sea, me parece un movimiento muy, pero muy estúpido. Y bueno, yo regresé a NA71. El objetivo era inicialmente pelear el servidor con la gente que estaba. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que justamente en el tiempo donde yo estaba allí, amigo, la gente no peleaba, la gente no hacía nada. Y ese tipo de cosas. El mes pasado salió lo que fue el NICRO. Yo por mi parte, voy a aceptar que el mes pasado no jugué mucho, la verdad. O sea, no jugué mucho lo que fue el NICRO, ni nada. Y obviamente estaba un poco como fuera del tanto. Yo prácticamente puedo decir que el mes pasado, bueno, no tanto. Sí, más o menos el mes pasado, me reintegré 100% del juego. Y bueno, cuando yo, entre comillas, regreso al juego, porque o sea, si estaba jugando el NICRO. Amigo, me conocido que los líderes que estaban allí, amigo, no hacían nada. Solamente, entre comillas, algunos que conocía, se la pasaban jugando otro juego. Que en un momento les voy a decir por qué. Y bueno, yo viendo eso, amigo, decido irme de servidor urgente. O sea, yo me fui de NACRO-21. Tenía varias opciones. Incluso me llegaron algunas propuestas de HOF. No lo voy a mentir. Pero yo personalmente no decidí porque... Amigo, o sea, no le veo sentido irse a HOF, la verdad. Yo he estado siempre peleando con DTM, o bueno, lo que está actualmente ya no es DTM. Vamos a decir que es Team AMI. Yo lo llamaría así. Y bueno, me regreso este servidor. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Aparentemente, algunas cuentas, como lo dije anteriormente, de la lideranza donde yo estaba, eran piloteadas. Esas cuentas, según lo que tengo entendido, eran del antiguo DTM-Geo. Es lo que tengo entendido. Entonces, aparentemente, según lo que dicen ellos, le debían un dinero a esas cuentas, supuestamente. Y bueno, aparentemente no le pagaron. Igualmente, hay varias versiones. Y les voy a mostrar lo que pasó con las cuentas. Les voy a mostrar acá. ¿Dónde pueden ver? Amigo, miren esto. A ver si lo consigo aquí. Destruyeron varias cuentas, amigos. O sea, le destruyeron todo. Miren, esta era una cuenta full legendaria, gente. O sea, miren esto. Destruyeron esta. Este era uno de los líderes que está acá. O sea, amigo, destruyó la cuenta. Yo, la verdad, amigo, lo que, a mi opinión, hacer esto... Ok, amigo, a ti te pueden deber un dinero o sencillamente, no sé, cualquier cosa. Pero esto yo lo veo caer muy bajo, en serio. O sea, amigo, hacer esto es algo ya, como dirían por ahí, o sea, rayarse su reputación, gente. La verdad. Esta era otra cuenta más. Bueno, esta cuenta creo que no la destruyeron. En fin, o sea, fueron muchas cuentas que destruyeron. O sea, que viva acá. Entonces, yo viendo esto, obviamente, decidí contactarlo. Porque yo, al menos yo, me fui al servidor en buenas condiciones. O sea, yo decidí irme. Por eso sí, yo decía, amigo, si la gente no pelea con un servidor o no están haciendo nada, ¿qué yo hago con un servidor a casa? Es mi punto de vista. O sea, si yo tengo un servidor, no se está peleando, no se está haciendo nada. ¿Qué van a hacer? O sea, en mi opinión, eso mató al team. Y no solamente eso, sino que por eso yo decidí irme. Y bueno, aparentemente, según la información que manejo, Ari informó que esas cuentas no estaban haciendo nada en este servidor. O sea, prácticamente no estaban haciendo nada. Y la verdad es, o sea, las cuentas que estaban en este servidor, amigo, prácticamente están AFK, desconectadas. Y esas cuentas son para estar peleando. O sea, si son cuentas de ETM, o al menos del antiguo ETM-Geo, esas cuentas deben estar peleando. Entonces, si tú eres alguien que eras, entre comillas, leal a ETM, o lo que quedó, ¿por qué destruir las cuentas? Obviamente, yo decidí enviar un mensaje, pues, explicándole. Y una de las que yo decidí hablar, a ver si lo consigo por acá, fue con Circe, que quizás muchos lo conozcan. O sea, Circe era, al menos, entre comillas, era uno de los líderes que yo tenía. Y justamente yo le escribo. O sea, yo le pregunto acá, ¿por qué decías eso con las cuentas? Nunca me imaginé que caerías tan bajo. Ella lo que me dice, o sea, que no le toque el tema, que no sé qué. Entonces, que ya está hablando pendejada. Y está intentando, o sea, prácticamente me está diciendo que es como un chisme. Así que no me venga a joder con eso, que no tiene tiempo. O sea, amigo, ¿cómo Arin? Me va a responder así, después de caer a eso. Entonces, yo solamente le digo, o sea, que quiero una explicación. Entonces, prácticamente, no me queda ni una explicación ni nada. Y, o sea, prácticamente de ahí me bloqueó. O sea, eso fue lo que me dijo. Usted saque en su comentario. O sea, aquí me bloqueó. O sea, amigo, ¿cómo yo iba a tener amistades? Que, a mi opinión, la tuve, la verdad. O sea, mi opinión, Circe, en su momento, me pareció una persona de confianza. Pero, amigo, hacer esto ya es caer muy bajo, en serio. O sea, yo, personalmente, confié en esta persona. Y, bueno, esto fue lo que ocurrió. Al menos, como le dije, estas cuentas, no tengo nada que ver con estas cuentas. Yo solamente comento el caso porque yo estaba en este servidor. O sea, al menos yo sentía que era necesario decir la información de manera clara, desde mi punto de vista. Igualmente, le escribí a Danger, que vendría siendo otro leer más. Escribí a Danger, que está por acá. Preguntándole a ver qué fue lo que me dijo. Y el Danger lo que dice es que, eliminar cuentas, que textualmente es geo, que en cuatro meses sería nuestra. Y desde hace casi seis meses nos responde un mensaje. Y entendemos que por un chino, a pesar de andándole, andándole, jugándole dos años gratis, no iban a quitar acceso de las cuentas. O sea, en resumen, lo que me comentas que hicieron eso es porque le estaban quitando el acceso a las cuentas. Yo, la verdad, no me consta, la verdad. No sé si estaban trabajando de gratis. Yo, la verdad, no sé. Supuestamente, ellos dicen que estaban jugando de gratis y le quitaron las cuentas, por eso hicieron eso. A mí no me consta nada. Oí algunas informaciones por ahí que no sé si son verdad. Pero bueno, esto fue lo que me comentó. Y bueno, de ahí, o sea, yo le comento que prácticamente, amigo, o sea, no pelear en un servidor y todo eso, pues, yo creo que murió el tingente, o sea. Entonces, me dice, mucho ego, quería tu confianza, ubícate un poco. O sea, ¿qué tipo de persona me va a decir que no quiere mi confianza? O sea, es lo que digo. Y bueno, yo obviamente, yo le digo suerte en LOL. O sea, amigo, una persona que no pelea prácticamente se la veía jugando siempre LOL, porque sé la verdad. A mí la verdad no me importa, gente, la verdad. O sea, lo que haga la gente es que haga lo que quiera. O sea, pero amigos, si tú estás, entre comillas, encargado de un servidor, ¿por qué no vas a pelear? Es mi pregunta. O sencillamente, vete a otro servidor a pelear. O sea, el ego creo que es muy alto, yo diría que es de ello. Y bueno, obviamente, me bloquearon. O sea, si tú no hiciste algo malo, ¿por qué te vas a bloquear? O sea, aquí estoy bloqueado. Aquí estoy bloqueado. O sea, me bloquearon 100%. Al menos ese sería el contexto, gente. Yo, por mi parte, me fui de este servidor creo que a tiempo, la verdad. Porque yo personalmente, amigo, con gente así, a mi opinión, no hay que andar. O sea, si uno ve que algo no está funcionando, sencillamente, ¿qué dice, gente? O sea, así de sencillo. Y bueno, esta actitud que estoy viendo, que tomaron con estas cuentas, ya es parte, ya me demuestra ya que, o sea, amigos, son gente que no quiere hacer nada bueno. Así de sencillo. Lo otro que me comentaron, justamente, uno de los pilotos, no voy a decir su nombre. O sea, hice una reunión con todos los pilotos, indicando que rompieron las cuentas. O sea, prácticamente eso fue lo que le dijeron. Algunas cuentas tenían algunos ítems tradiables, como estas cuentas, se los sacaron. Otras no les lograron destruir algunas cosas, porque algunos pilotos decidieron no destruirlas. Pero bueno, en fin, estas cuentas son de DTM, la verdad, no me interesan mucho, la verdad. O sea, son cuentas que son de DTM, por mi parte, no me interesan. Solamente lo que, a mi opinión, me interesa es la confianza que yo tenía con estas personas. O sea, con esta gente que está acá, yo llevo casi más de dos años jugando, gente. Imagínense ustedes. Por eso yo, o sea, gente, no confíe en nadie en ningún juego. O sea, no confíe, gente. Siempre tenga mucho cuidado. Incluso la persona de mayor confianza le puede hacer este tipo de cosas. Se vendría haciendo mi mensaje final. Yo espero que... No sé si William puede hacer algún tipo de re-back en estas cuentas. Yo a ver, no creo, no sé. Pero bueno, como lo dije, o sea, al final son cuentas de DTM. La verdad, no me incumbe eso. O sea, muchos van a decir, bueno, ¿por qué estás haciendo este video de chismoso? Pero, o sea, yo, mi objetivo es comentar eso. O sea, personas que yo confiaba, entre comillas, hicieron eso. Porque al menos yo pensaba que eran personas que eran de confianza. O sea, me llevaba mucho rato jugando. Y bueno, gente, como mensaje final, le puedo decir, o sea, no confíe en nadie. Vendría haciendo mi mensaje final. Si usted ve que su equipo no funciona, amigo, váyase. No tenga miedo. O sea, si no está funcionando ese equipo, váyase. Y bueno, amigo, siempre existen muchos teams y muchas cosas. Yo voy a seguir peleando gente acá. La verdad, vamos a ver qué está pasando acá. Yo creo que hay 1.004 para rato. Igualmente, esto es algo que... No voy a decir que me bajoneó, en parte. Porque, como les decía, no son cuentas mías. Ni tampoco me interesa lo que pase con esas cuentas. Solo quiero comentar eso. O sea, me parece algo muy egoísta. Lo que hicieron, destruí unas cuentas que quizás, vamos a decir que podrían haber ayudado en alguna que otra guerra. Pero bueno, siempre el ego es más alto. No como ellos me dicen que yo tengo mucho ego. Cosa que, si me estás viendo, amigo, o amigas, amigo, el ego lo tienes tú. Así que bueno, más que tú te vendrías en el video. No olvides de dar tu like. Y déjame en un comentario qué opina de este caso. Así que, nos vemos pronto. Bye, bye.